Introducir sanciones y luego hacerlas cumplir son dos cosas muy diferentes. Una opción sería, por ejemplo, que aprueben estas sanciones para enviar el mensaje de que intentan restringir los ingresos petroleros de Irán como medida de apoyo a Israel, pero al mismo tiempo, no implementarlas con toda la intensidad que describiste recién, para que de ese modo el flujo de petróleo continúe, y los precios se mantengan en un nivel relativamente moderado. Pero creo que esa es una de las pocas medidas que hemos visto hasta ahora donde parece que se tiende a expandirlas a otras áreas. El petróleo sin duda entra en esa categoría. Del mismo modo, en la Unión Europea vemos que varios países pertenecientes al G7 estaban contemplando la posibilidad de imponer sanciones a la Compañía Aérea Nacional de Irán, conocida como Iran Air, eso también me parece sumamente simbólico. Creo que es una señal de cómo el alcance de las sanciones se va ampliando. Primero se centró en el programa de desarrollo de drones y misiles, lo cual estuvo directamente relacionado con el ataque en efecto, y luego lo vimos ampliarse a intereses e ingresos de Irán de forma más general. Y mientras el sufrimiento extremo en Gaza continúa, las Naciones Unidas están intentando aliviarlo, cuéntanos qué noticias hay al respecto. Sí, están buscando donar unos 2.500 millones de dólares, lo cual evidentemente es una cifra considerable, es hasta 10 veces mayor a la que buscaban hace seis meses cuando todo esto inició. Sin embargo, aún está por debajo de la cifra que inicialmente buscaban, que rondaba los 5.000 millones de dólares, unos 4.000 millones de libras en total. Además está quedando en claro que lo que en realidad tienen la capacidad de entregar de forma efectiva, se encuentra extremadamente limitado debido a las restricciones operacionales que hay en la región. Creo que para lograr un impacto realmente sustancial, no solo basta con superar los obstáculos actuales para ingresar la asistencia, y despejar los retrasos para luego distribuir ayuda dentro de Gaza. Lo cierto es que efectivamente distribuir ayuda en una zona de conflicto bélico es una auténtica pesadilla operacional. Lo único que puede hacer que esa cantidad de dinero cada vez mayor se traduzca en una respuesta humanitaria efectiva, es un alto al fuego real.